Saludos mis queridos iguales ¿Qué estoy? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es la primera vez que traigo este juego Este juego se llama The Finals Ha salido hace poco, está en fases de pruebas O sea, prácticamente nuevecito ¿Y de qué va? ¿De qué va este juego? Pues va de tres equipos en un mapa En una especie de coliseo Que se enfrentan entre ellos por conseguir una caja de botín Que tienen que llevar a un punto de cobro Para de ese modo ganar una cantidad de dinero Una suma de dinero Quien consiga tal cantidad de dinero Pues gana la partida Y está bastante guapo Está bastante guapo porque Voy a ir buscando partida Porque todo en este juego es destrucido O sea, todo el mapa es destrucido Y eso mola, mola muchísimo Es de los... Es un estudio sacado de algunos participantes Antes de la creación de Battlefield Por eso la destrucción Esta gente sabe lo que... Sabe lo que hace, sabe lo que hace Y eso, me mola también El modo en que lo han hecho Rollo... El ambiente Que lo hacen como una especie de mundo digital Extraño Que son como un videojuego Pero creo que no es un videojuego Es más bien como una simulación No es algo súper raro Ahora veréis el gameplay Porque el gameplay es... Está muy guapo Está muy guapo, de verdad Dinero rápido Encuentra una caja fuerte Coge la caja de dinero Y llévalo al puesto de cobro Esto básicamente es lo único que hay que hacer Y el primer equipo que llega a 20.000 Ganará Así también Hay como tres leyes de personaje Uno ligero, uno mediano Y otro... Otro grande Y tienen cada uno pues sus cosas El gran dote pues va más lento Pero tiene más vida El pequeñajo pues corre más rápido Pero tiene menos vida Y el mediano pues... Pues está ahí, ¿no? Un punto medio Y... Hay artilugios en el juego Rollo granadas Que sueltan espuma Y cosas raras Está muy chulo Vale, menos mal No Solo somos dos No puede ser ¿Veis? Estas cosas pasan Y son terribles Aquí empieza Esto es injusto Solo soy dos Solo somos dos Mira, soy un conejo Porque yo en la vida real Tengo un conejo Para que no lo sepa Ahí vamos Entonces Hay que ir a por eso Básicamente Lo único que no me gusta del juego Nada, nada, nada Es que no se callan los comentaristas No se callan Todo el día hablando Os lo juro, ¿eh? Están todo el día Que si no sé qué Que si no sé cuánto Madre mía Madre mía Ya empezamos a conseguir Seguro que se me escucha flojísimo Y no me voy a enterar A ver, voy a intentar aquí Cargarme algo Vale Venga, uno afuera Venga, uno afuera Uh Voy a tirar eso ahí Agarro Me voy por aquí un poquito Salto esta ventana Ahí ¿Veis? Todo es útil Absolutamente todo Me he tapado Uy, casi Casi me lo cargo Uy, casi me lo cargo Uy, casi me lo cargo Voy a ir abriendo Voy a ir abriendo la caja Peca-boomba Y me voy a hacer un agujero Gigante aquí Voy a intentar ir con los compas Y hablarles un poquito Es lo que digo Este juego me está gustando Me está gustando Y creo que es bastante streameable La verdad Se ha entretenido de ver Muy buena, tío Muy buena Ese Jampata ahí Ha sido Ha sido Como la mejor obra Que has hecho Joder Alguien me relló Muchísimas gracias Vale Y No me jodas Vale Voy a intentar Subir aquí Y voy a intentar ayudar Desde aquí arriba Lo máximo que pueda A ver Que yo tengo Pión La bomba Hostia Que están cobrando ya Vale La he hecho mal Están arriba Están arriba Pum Esto va Esto va a volver por los aires Uy Tío, tío, tío Calma, 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 tío Aléjate de mí Aléjate de mí Ah, muchísimas gracias Compa Hay que, hay que Sí, sí, píllala, píllala Vale Voy a poner Voy a poner esta aquí Perfecto Estamos defendidos Dios mío Perfecto Estamos defendidos Bueno, al menos El compañero lo ha conseguido Compañero, por favor Aguanta Ojo Grande compañero Grande compañero Bueno, lo ha quitado Bueno, lo ha quitado aquí Lo ha quitado aquí Lo ha quitado aquí Un cerro Como se agradece Los personajes que le curan Como se agradece Madre mía Madre mía Van a quitar Van a quitar Van a quitar el toro Van a quitar el toro Bueno, compañero Están haciendo muy bien Están haciendo muy bien Qué cojones Bueno, ya está Hemos perdido Hemos perdido Yo creo Sí, definitivamente Hemos perdido Bueno Lo he pasado He tirado por la casa Fuerte Pim pam Joder No se están persiguiendo por detrás Hay que revivir al tonto Hay que ir Hay que ir Porque no podemos permitir Ir con las naranjas Pillen otra vez No podemos No podemos Permitirlas ¿Esto qué es? Me lo llevo Esto es lo de la espuma Pum Plataforma Parkour Pum El juego se ve bastante bien Creo que no lo tengo Máximo gráficos Porque si no Sabes Mi ordenador se va un poquito Como al cielo Se convierte en un ángel Y empieza a volar ¿Por qué? No porque No porque No pueda soportarlo Sino que El juego Como todo es destructible Pues que Hay veces Que se destruyen muchas cosas ¿Sabes? Pues El ordenador Hace cosas Cosas Peas Y malas Vale Abrimos Hay que ir a por Hay que ir a por la pasta Voy a meter eso ahí Queda la mitad de tiempo Dios mío ¿Pero por qué matan rápido a esta gente? ¿Y esto? No 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 Hombre No No Terrible No Primer Error del juego Sí, sí Por Dios mío Va, va, va Muchísimo mejor Ah, que ya Hemos perdido Vale Hemos perdido No pasa nada Sí, sí, sí Espérate Que si no estoy yo Vaqueros Rotos No, no me lo voy a poner Prefiero mi conejo Mi conejo agresivo Ultra Ultra Aggressor Ha checado Bueno, voy a echar otra Es inalcanzable Los vividores O sea, que mierda de nombre ¿Cómo que? Uh Cantí va a decir que es una mesa Es como si Apex Legends Rainbow Six Y Battlefield tuvieran un hijo Pero bueno Esto no ¿Cómo le dejo llegar? Vale, no llego hasta ahí arriba Pero aquí arriba Sí que llega Se pueden acobrar aquí Hay que ser retratado Tío Eso explota Bueno, no me he marcado Que tengo que hacer cositas Deu Deu, deu Matar a este tío Deu, deu Que vaya bien Me van a matar Bueno, ya veréis Ay, 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 ay Weee Sube, 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 sube 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 Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Bum Que hay que ir a por la caja fuerte Sube, sube Si es de vida La gente ha pedido un secuadro en su casa Como cobran estos tíos otra vez, lo llevamos claro, lo llevamos claro, lo llevamos claro. Ya explota, ya explota. ¿Qué me viene de todo un lado? ¡Esto lo conseguí, compa! ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande! ¡Un compañero que nos quitan la pasta! ¿No la van a quitar? Sí, nos la quitan. Perfecto. Encima solo en naranjas. No, 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 no. Perfecto. Vamos, qué buenos que eso... Vale, hay que ir. Podríamos ver el nacimiento de nuevas rivalidades aquí. Tenemos nuestra primera eliminación. ¿Qué es la eliminación? ¡Qué rápido van esta gente! Los ultra-rares están colocando todas sus esperanzas en su último contesta. Voy a poner la pantalla un poco más fuerte. Ok, perfecto. Ay... ¡Bien! ¡Como la cago, la verdad! Vale, es nuestro, vámonos. vale vale, se le lleva el tonto ok, perfecto vale, voy a subir por la tirolina ahí está Dios mío ahí está voy a seguir al tío este venga, 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 lo tengo, lo tengo vamos, vamos, vamos alguien intenta quitarme el cobro vale, bien, fuera es buen sitio, eh vale, torreta torreta perfectamente situada la verdad pero hay que revivir al tonto, hay que revivir ahí vale, creo que están bien, o sea como no nos vayan las cosas, nos tienen que irnos muy mal bueno, las cosas están rurísimas yo y mi inigualable adicción a recargarlo en cada momento que pueda este tío este tío este pavo este pavo se pasa con el fuego ataque arde uno, uno uno, uno, uno están rompiendo toda la protección este tío no nos están quitando el cobro no nos están quitando el cobro este tío bueno, voy a poner el club ahí voy a poner el club también aquí, que no nos vengan por aquí tampoco vale, bien, bien tenemos la pasta no, venido, venido joder joder vale, vale, hay que ir a por la cara fuerte oye, pues bastante bien, ¿eh? lo hemos hecho bien ahí y espero que vuelvamos a... wow, solo la mitad del tiempo este que hay tiempo, tiene tiempo me llevo esto venga, avanzamos, avanzamos, avanzamos no no ostia ayy por qué, por... por dios mío ayy, ¿de dónde me vienen? ah, de arriba, vale, vale no, 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 no muy bien, muy bien bastante bien este power ah, vale, que es... es amigable, ¿no? venga 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 ya ese tío dio un lanza pepo ¿viste? ay, vale, nada vale, vale, vamos vale, vale, vamos ostia, pensaba que era una persona hay que bajar aquí, hay que bajar aquí ay, no es lo que digo, tampoco es tan... tan grave uuuh ese tío se ha llevado una de las... de las gordas mierda bueno, ya soy tonto, pero mi compañero tampoco es que sea muy... ni una, ¿eh? ni una doy madre mía, madre mía, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? que difícil, teo en llamas muerte de destrucción ehm qué épico qué épico es este juego, tío qué épico, qué épico uuuh este tío hola, la pasta vale, ah... la pasta ah, vale, aquí está uuuh bueno, la llevamos el puesto de cobro de... me ha motivado antes me ha motivado un montón uuuh 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 uy, de verdad no lo sé por qué me han trabado felicidad lo juro, lo juro, eh ahora mismo estoy feliz no sé por qué uuuh 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 joder, pero tío, mi casa espumation in the nation piampa ¿me llenado? qué coña joder ay, ¿qué estoy, qué estoy poniendo? ah, en la torreta, claro cuatro, tres, dos la verdad que ¿qué? Dios mío ¿qué está pasando? la tercera guerra mundial ay, seguro que seguro que ha sido mi compañero con la la... la... mierda nos van a quitar, ¿verdad? el hombre nos lo van a quitar, ¿verdad? por favor por favor corre, vamos, corre corre, vamos, corre vamos, vamos, vamos ¡oh, no lo han quitado! si gano eh... pongo, gano ya está voy a poner la... sobre todo otra vez venga, este tío ¿de qué va? venga, tío, muérete uh... compañero, tranquilo oficialmente, el destribilador es la hostia ¿cómo es que lo conseguimos? si mis compañeros, por favor, que aguanten vale, ya está, lo hemos conseguido lo hemos conseguido, gente lo hemos conseguido no, 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 no no, no, no hemos ganado perfecto, perfecto mira ese mira, ahí en la silla, ahí disfrutando de la vida yo muy bien, muy bien muy buena, eh muy buena, muy buena hasta otra gente nos vemos, mis queridos iguales nos vemos en la próxima con más como se ven en la próxima con más y las Gracias.